Lucille Apiádate un poco de mí Cuando tú me besas siento que voy a explotar Lucille No sé qué va a hacer de mí Lucille Apiádate un poco de mí Cuando tú me besas siento que voy a explotar Cuando salgo de mi casa y me pongo a buscar Necesito una señal, no sé dónde ir Lucille Apiádate un poco de mí Cuando tú me besas siento que voy a explotar Y cuando salgo de mi casa y me pongo a buscar Necesito una señal, no sé dónde ir Lucille Apiádate un poco de mí Y cuando tú me besas siento que voy a explotar Ouuuuh Lucille 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 Cuando tú me besas siento que voy a explotar